¡Suscríbete al canal! Para vuestra casa, tan tranquilamente, tan tranquilamente, ahora nosotros vamos a pasar por aquí y vamos a sediar por ejemplo, o sí, por ejemplo esto, de hecho, vamos a hacer una cosa, vosotros vais a sediar aquí, vosotros pues aquí, y vosotros pues aquí, y este que nos queda pues ya se va a ir para el sur. No sé, mamelú, húngaros, yo creo que tampoco os estamos pidiendo la vida, es el río, es el lanubio, ya sé que, bueno, pues os gusta y tal, pero es que no tenéis ninguna oportunidad de hacer absolutamente nada. ¿Estáis haciendo el ridículo manteniéndose en esta guerra? 90 de 103, vale, vienen. Vale, vamos a hacer una cosa, vamos a ir a por su jardín todo mejor. Es que con la tontería tenemos ya 90k, es casi, está bien. A ver, vamos a, uff, no, este que se va para el sur se va a coger el peor, el peor que es este. Mucha diferencia, le vas para acá, y, y ya está, ¿no? Ok, vamos a entrar aquí. Vamos a entrar aquí, y vamos a entrar aquí. Vale, yo creo que esto va a dejar ya muy claritas las cosas a los húngaros. Guay, bueno, pues ya está. Vale. A pastar, queridos húngarienses. A pastar, pero ricamente. Pero muy ricamente, a pastar. ¿Qué? Pero qué rico, rico, rico esto que te has comido, Hungría. O sea, una hostia, pero en toda la faz. En toda la faz. Bueno, y sobre todo, nos interesa mucho, 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 esta bonita mina de oro que ahora queda totalmente desprotegida para nosotros. Y que nos vamos a comer, por supuesto. ¿Por qué? Porque completa estas áreas. Y deja un mapa mucho más bonito. Ah, por cierto, tenemos ahora 188 aquí. Hay que subirlo un par más. Y empezamos a comernos a estos señores. Este es el que tiene asedio 12. Pues venga, tú para acá. Este, Alika. Nos lo vamos a llevar a Dana, quizás. Y esta gente, ¿qué? ¿Es persona? No es persona todavía. A ver. A ver. Párate un momento. Efectivamente, ya son persona. Así que hay que mejorar relaciones. Vale, 190. Vamos a empezar con la anexión circasiana. Y vamos a ver cuánto tardaría. Y de momento hasta el 26. Bueno, son 16 añitos. Es bastante, pero tampoco es una cosa que digas, bueno, esto es la puta locura extrema del puto mundo más loco del mundo. Lo que sí que vamos a hacer es meternos esto. Es uno más para Circase, dos más para nosotros. Y eso lo va a hacer muchísimo más corto. Tres añitos. Y además va a hacer que podamos terminar las malditas... ¿Cómo que 80%? Gracias. Ah, bueno, claro, todavía tienes eso. Vale, tú te vas a venir para, por ejemplo, a Dana. Y qué quería hacer yo. Atacar a la pobre Serbia. No tenemos diplomáticos. Vaya hombre. Pues vamos a quitar este. Así que ya no hace falta. Y ojalá podamos poner esta política. Pero claro, para eso estamos subiendo a 5. Y tenemos que llegar a... ¿Cuánto nos cuesta esto? 400. Hasta el 14. Tres añitos. Bueno. Porque estos no nos van a dar cosas ahora. Pues no, la verdad es que no nos van a dar nada. Vale, pues atacamos Kosovo. Que va a desaparecer, pero bastante rápidamente. Y ya tal estamos de límites y de cosas. Madre mía, ya está. Es que estamos tan chetos que ninguno no puede ni reaccionar a los chetos que estamos. En fin. Vale, estamos ganando 9.63 con todo mantenido. Esto está ya bien. Yo iría pensando en hacer nuevas fortalezas. Todo esto está protegido. Y lo siguiente... O sea, todo esto estaría protegido, ¿no? Para el sur. Tendríamos que proteger esto. Que podría ser... Pues... Bueno, es que esto realmente también... Porque va a ser cultura aceptada. Así que tampoco importa mucho. Todo esto es cultura aceptada. Todo. Es cultura... Como somos imperio, ha aceptado todo esto. Así que esto ni me voy a molestar en hacer fortalezas, la verdad. Ni me voy a molestar. Vale, a ver qué pasa con el ataque este por aquí. Y nosotros teníamos tregua con estos señores hasta el 22. O sea, falta un huevo. Con lo cual yo creo que lo lógico sería ya atacar al señor timorivense. Sobre todo cuando le salgan los rebeldes. Así que vamos a estar pendientes. Recordemos que este aliado de Uirat solo puede ser un problema. Aquí tenemos fortalezas y tal, pero bueno, nada del otro mundo. Y estos estaban aliados de los polaquenses. Y Venecia está aliada de Caballeros Ferrara y Génova. Génova, a su vez, está aliada de no sé quién. ¿Qué misión teníamos? Ya ni me acuerdo. Asua... ¡Ah! ¡Egipto! ¡Claro! 21. ¡Puf! Faltan 10 años todavía para eso. Pues, objetivo principal, el tema basalizar a estos señores. Vamos a hacerles un regalo, quizá, ¿no? ¿O qué? Mandar regalito. Con esto sería suficiente. Y ahora, amigos y queridos. 22 de julio, basalizados. Y una vez que les basalicemos, pues evidentemente toca guerra. Pero guerra bruta contra estas señores. ¡Uh! Revueltas en Cairo. Creo que podemos entrar. No tienen... Tienen general. ¡Fu! Tienen cuatro cañones ya. Vamos a hacer una cosa. Vamos a meternos... O sea caso. Sí, mejor... Mejor prevenir que curar. Vale. Señores, vasallos gratis. Sin guerra. Perfecto. Tenemos aquí un montonazo de margen. Así que... Tiempo... La magnífica idea, ¿no? De tiempo de reclutamiento. Que es una de las putas mierdas más putas mierdas que hay. Pero que, pues... También nos desbloquea esas tags tan interesantes. Vale. Entonces hemos dicho que vamos a atacar a Túnez. Que está liado de Marruecos. Marruecos está liado de Túnez. Pues ya está. Pues guerra doble contra los dos. Como es cualquier guerra doble normalmente contra los dos, ¿verdad? Y eso significa que esto es por aquí. Y luego cuando vuelvan, pues los otros también. Y tenemos aquí a este general. No sé si es que no paramos. Si es que en verdad tenemos 22.000 de manpower. Pero... Como si tuviéramos mucho más. Ah. Por cierto. Por cierto. Por cierto. Esta gente está aquí por alguna razón. Pero no estamos haciendo nada con ellos. ¿Qué tal estamos aquí de comercio? Es que ni me estoy fijando en lo económico porque es que ganamos mucho dinero, tíos. Es que estamos en 1511 y estamos ya en 76 ducados. Es que es muy, muy loco. Es muy, muy, muy loco. Inglaterra tiene pinta de ir bien. Inglaterra tiene pinta de ir bien. Porque está todavía en Europa. Está con el colonialismo. Que por cierto. No hemos visto por donde se está expandiendo. Pero parece claro que para que llegue a nosotros va a tardar la vida y un poquito más. Vale. ¿Dónde te vienes aquí? Armenios. Armenios. Armenios ni que armenios. Habéis oído hablar del genocidio turco, ¿no? De los armenios, pues. Aquí tomen nota. Me da la impresión de que el juego va como súper lento. No sé por qué. Se nota en la velocidad 3. Entonces, mientras que esta gente, en teoría, en teoría, en teoría tiene la misión, ¿no? De constantinopolizar las cosas. Vale, pues vosotros os vais a Edirne. Y por supuesto, pues Serbia deja de ser una nación independiente. No está mal de dinero. Evidentemente cuando eres un país pequeño y tienes oro. El dinero suele ser bastante fácil. ¿El? ¿En serio? Uy. Cartley y Mertley. Vale, pues vamos por allá. Quiero decir, ¿en serio? ¿En serio me estás diciendo que el protestantismo ha salido en Provence? A ver, ha salido uno aquí, en Munster, aquí y aquí. Bueno, no está mal. Están bastante lejos. Formas militares. Combate de infantería hasta el 32. Dame infantería, evidentemente. Valeras, en principio, estamos muy bien. A ver, vosotros vais a desembarcar aquí. Quizá deberíamos atacar en un momento dado a estos señores. Yo creo que sí, ¿no? Uff. Es una pena gastar justamente ahora mismo diplos cuando estamos necesitando, básicamente. Oh, shit. Oh, shit. Le ha metido pene, pero rico, rico. Lo bueno es que ahora de Tabriz nos va a ser mucho más fácil de coger. Vale, tenemos aquí a estos. Estos les voy a poner el general de 8, de 2 de asedio. Estos tienen el de 1, creo. Y aquí, pues, va el otro ejército. Que venga para acá. Y aquí va, pues, este general. Aunque sea un poco de Ñorder, pero es el que tenemos. Este para acá. Y luego te viene esa Adana, por ejemplo. Vale. Dejan la coalición contra nosotros, pero a mí eso me da igual. Y hemos dicho que vamos a atacar a Túnez por la reconquista de los núcleos que tenemos. O podríamos, de hecho, para este momento... Vamos a atacar a Marruecos por una razón, y es que así nos quitamos a Túnez primero. Y esto va a hacer la TNC una potencia brutal. O sea, ya vais a ver. Pero bueno, nosotros esperaremos un momentito. Ahí está. Tú para acá. Tú para acá. Tú te montas. Y desembarcas directamente aquí. Y tú, pues, te vas a venir hacia aquí. Me va a pasar aquí. Tú que te vas a ir. No. No. Nada. Necesito mis galeras Vamos a bajarlas manualmente Venirse para acá Ah, no ha hecho falta, pues ya está Ha sido el Dark Rat terminado Supongo que porque no lo tenía abierto Así que nos vamos directamente hacia aquí Ha sido el Kev terminado Oh, no los tenía activados Qué penita, ¿verdad? Qué penita Vale, las hemos retenido ahí, perfecto A ver Vosotros lo mismo Estas dos Esta vez sí nos las vamos a llevar a Constantinopla Porque a lo mejor sí que las vamos a utilizar Y vosotras vais a continuar Con vuestra magnífica labor que estáis haciendo Que es muy, muy, muy buena Vosotros tenéis cero de asedio Pues vais a venir aquí Y tú te vas a venir aquí De momento A ver ¿Quién núcleos tenemos aquí? Dagra Vamos a darte Epa Vamos a darte todo Vamos a darte todo Básicamente porque yo no voy a cogerme nada Ya no voy a cogerme nada de nada A ver De aquí hemos dicho que no va a haber nada de De Dimis Y cuando cambie el año Vamos a meter estos aquí ya A bloquear Un poquito reparados Vale Túnez ¿Qué áreas quiero que le des a este señor? Van a ser estas dos De momento Nada más Así que esto por favor Tlegmathen Me lo conquistas La verdad es que está quedando chulo el país Está quedando bastante, bastante chulo Hay que quitarse las mierdas que tenemos Por ejemplo la de los mamelucos Los chipriotas Los chipriotas no los podemos cargar ya Vamos a ir fabricando aquí Unas reclamaciones bonitas Uy 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 Cuidado Cuidado con esto Que aquí tenemos Candelita Y no quiero perder barcos Oh, hemos perdido un barco Bueno, pues hay que hacer otro Por ejemplo aquí No tenemos edificios de barcos No No puede ser Sí Sí tenemos edificios de nivel 1 Vale Como tenemos un país tan putamente enorme Realmente el límite Pues no me importa mucho Pero hacer edificios que te facilitan hacer barcos Es una ventaja Es una ventaja bastante grande Vale, ahora ellos deberían pillar Considerablemente Tenemos muchísimas galeras Es que tenemos muchísimas galeras Y aunque no tengamos ningún general Pues fijaos Tenemos mucha más moral Y ellos han perdido galeras además Así que están bastante jodidos Vale, pues vamos a esperar Otro mes Y salimos aquí a Oh, revuelta en Mush Bueno, pues esto No contamos con ello Podremos atacar aquí Yo creo que podemos de sobra con ellos Eh, nos han apoyado rebeldes Ah, no, mira Es que están Oh, han vuelto a salir los Vale, pues Iremos a ayudarle seguramente Pero antes Tenemos que acabar con este ejército O con este Estas cosas Y ahora tú Vete va acá Atrás Bueno, de hecho te vas a venir aquí Y desde ahí pues ya Ya decides Vale, Tugurt Te vas a ir al carajito En breves Vamos a sacar dos de infantería Tenemos que coger estas provincias Solo vamos a pedir esto Porque no No quiero Liarla más No creo que me desca la pena De momento Y a Marruecos Y a Marruecos A Marruecos Le vamos a pedir Esta Esta Y ya está No vamos a pedir más Quiero irme a Timuridas Cuanto antes Esta canción es súper loca No sé vosotros Si la habéis Analizado bien Pero es en plan Pues vale Hola ¿Verdad? Sí, 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 todo antevaga Uf, cómo me de los genízaros, tío Es que es brutal Oye, hemos pillado ahí un poco Pero es que la diferencia de moral es muy grande Es que es muy grande Eso que no tenemos el consejero Porque no tenemos el consejero Pero es muy grande la diferencia Vale, vamos a ponérnoslo porque no sé muy bien por qué no lo tenemos Supongo porque en su momento no estaba Esta gente se puede volver directamente a Edirne Que es donde estamos fabricando el barco, puede ser Efectivamente Y ha seguido de un exterminado Nosotros también nos vamos de aquí Tú vente para acá Tú vente para acá Y tú también te vas a venir hacia aquí Vale No, vosotros para acá Y esto para Tlek Mezean A ver, Túnez Yo creo que no te estoy pidiendo ninguna barbaridad Ni muchísimo menos Esto no lo puedes quitar A ver, Túnez A túnez Son solo estas provincias Yo creo que es bastante sensato El dinero y tus cositas, eso también Y pa'lante, y pa'lante Mehmet debe morir Eh, vamos a hablar con él Vale, vosotros para acá Hemos dicho que solo le vamos a pedir Mehmet es inocente, muy bien Buena decisión Buena decisión Vamos a coger dos Y ahora yo puedo declarar la guerra Entonces a estos Con el objetivo de Es muy loco esto Podríamos declararles por lo otro Pero es que Ahora nos veo un poquito débiles Para enfrentarnos a toda esa gente Sinceramente Un poquito, un poquito bastante débiles Vale, vamos a salir de aquí Dejamos A este Y nos volvemos para atrás Vale, desde luego A pesar de tener menos dos Es que nuestra superioridad Uff, uff Espérate que hablo demasiado pronto Vamos a huir Y además Vamos a traer tropas Vamos a traer tropas Porque Porque no Los rebeldes Los rebeldes Timo Y ya se han vuelto a morir Más una estabilidad Vale Vale Y vosotros Os vais directamente Aquí La verdad es que Ha pillado bastante Este ejército Nos lo vamos a Volver a traer de vuelta Hacia Hacia la zona central Del imperio Vamos a crear Dos de genízaros Este ejército Que se venga a Adana Y el otro Donde diablos Está aquí Vale Pues vamos a volverlo a traer Para Alejandría Pues no De momento no podemos Entrar hacia el este Así muy locamente Porque no Es que no No tenemos posibilidades Y yo creo que de hecho Con Con el límite de fuerzas Que tenemos todavía No nos da para Aumentar claramente Nuestros ejércitos Hacerlos por ejemplo De De tanto Tal 25 30 Pero además es porque Todavía no tenemos buenas Madre mía Vale Vosotros venid para acá Tuventia de Irne Este ejército ya está Tuventia para acá Tuvo sal aquí Y ahora te vas a partir Tú vienes para acá Y tú aquí Tú te montas Y te vas para Irne Madre mía Hay buenos rebeldes aquí Buenos rebeldes Tú Alejandría Eso es Cago en la puta Tío No me ha avisado Uff Espero llegar al tiempo Porque si no Perdemos al general Oh Mierda Pues cagada Bueno Él también se ha ido Lo que pasa es que Vuelve a tener general Ah que mal estamos jugando Esta guerra De verdad Todo por irnos demasiado pronto A intentar hacer una cosa Que ni siquiera nos ha salido En fin Cosas que ocurren Tú dónde te vas A Chipre Casi En fin Si yo te pido esto ¿Firmarías? No No firmarías Con lo cual Me hace pensar Que a lo mejor Necesitas un poquito Más de convencimiento Por ejemplo Llevar este ejército Tú Ponte en modo Caza rebeldes Y tú también Vamos a poner Este Que sería el mejor Competiente Creo Vamos a meternos Aquí Y este ejército Va a desembarcar Directamente En tu cara Me gusta mucho Eso de que Les estén Dando dinero Mis enemigos En plan Hijos puta No seáis así de malvados Pero claro Es también su Su tarea Vale Pues ahí vienen Nuestros transportes Y este ejército Ah coño Es verdad Estos son parte de estos Mmm Baranizevo Vale Esto ya está Hemos perdido muchísimo Manpower Así que ahora vamos a Tener las cosas Un poquito más relajadas Ahora hay que ver Dónde entramos Y cómo lo hacemos Y cómo lo hacemos Vale Esa sí que se la han comido Pero bien Esa sí que se la han comido Pero bien Vale Ha sido guay Completo Perfecto 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 Muy buenas noticias Muy 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 buenas noticias Vale Lo próximo Yo creo que ya No sé si los otomanos O qué Por cierto Le vamos a decir a Este tío Que Hasta aquí Todo esto Es otomano No sé No sé Bueno Da igual A ver Esto es para Telecmecenos Y esto es para Telecmecenos Vale Eso sale ahí Y ahora Dime que Esto aceptas ¿No aceptas esto? ¿En serio? Esa o eres ¿No? A ver Vamos a ponerle esto Y para acá Esto es aquí Y esto es aquí Vale Estos han perdido Ejército El general Se ponen aquí Y estos Se pueden venir Por ejemplo Aquí Fortaleza de Fez Asediada Vamos a terminar Esta guerra Y con eso El capítulo A ver Qué tal Vamos con el rey 44 añitos Bueno Yo creo que Nos está saliendo Un bonito rey Vamos a ver Si terminásemos La Idea esta Con lo cual Tendríamos acceso También Al tema De Poner la política Y eso Pues nos da Una ventaja Pues yo creo Que bastante sustanciosa Eso sí Nos hemos comido El manpower Literalmente Así que ahora Vamos a utilizar Este dinerito Por ejemplo Para que Todas las zonas Con Este tipo De estamento A ver Si consigo Atinar Con el botón Que es Tenga Su Ah Estamento Eso es Tenga en su Barrack Tiene 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 Y tiene Vale Ya está Lo que sí Podríamos hacer Sería Barracks En Ya Ya realmente A ver Zonas de comercio Por ejemplo Aquí No puedo Por alguna razón Que desconozco Por completo Aquí no hay Nada Aquí sí Pues no Que ya estará Hecho Si no No entiendo En fin Luego Luego lo haremos Luego lo haremos Ahora Me preocupa un poquito El manpower Un poquito Bastante Vamos a ver Si podemos Hacer por ejemplo Esto Y esto Que no es que sea Un avance brutal Pero bueno Algo es Algo es Está quedando Bastante bonito Esto Con nuestros queridos Croatas Haciendo de las suyas Podríamos atacar Es que no podemos Entrar en esa guerra Desde luego Y tal No Estos siguen ahí Empoloneados Nada Nada Y oirat Lo veo complicado También ¿Qué tal Nogai? Comernos Las provincias de Nogai No tiene amigos Independencia garantizada Por Oirat Pues a lo mejor Podría ser una opción Con el objetivo De Quitarnos A Oirat De De tal Otra opción sería Génova Aliada del Papa Y de Venecia Pues Si me parece Una buena opción Porque Yo creo que En flota Les ganamos Por mucha diferencia Y El Papa No puede cruzar De otra manera Salvo Veniendo aquí Donde Pues Deberíamos Vencerles Con Trativa facilidad Así que Puede ser Una buena opción Otra opción Otra opción Sería Directamente Chipre Que está a punto Ya de A pesar de que Esto Yo no sé Ni cuánto tiempo Lleva aquí puesto Pero bueno Ya serán Próximos capítulos Porque en este Vamos a terminar Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Chao Chao Chau